Jajabe y Locuña Música 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 Ay, se la ya Caragüe, ya yo pensé tus ajaisas Ya marrea animal, salí guasó, güey, güey Ay, se la ya Caragüe Problemas o y cosas o creare y chapitare y van a falla pura Ande hay cosas tranquila y vivir Música 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 para que salgas a patear ¡Uy! ¡Va! 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 Matiú, Río, 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 Río. Matiú, Río, 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 Río. Matiú, Río, Río, Río. Matiú, Río, Río. Matiú, Río, Río, Río.